hola buenas tardes o buenas noches o buenos días depende cuando veáis el vídeo como os digo siempre y bueno pues nada bienvenidas como siempre a las nuevas suscriptoras y deciros que bueno hoy por primera vez he ido al teddy de bilbao bueno como como algunas ya sabéis me he venido me he venido por aquí para buscar y bueno pues hemos mirado y por fin he ido a ver el teddy bueno no había nada de lo que yo iba buscando al final lo hemos pedido a la vuelta en aliexpress porque no había las tintas esas de pompones ni había bueno papeles no había nada había de esos de los brillantes que de esos ya tengo suelo tener siempre y me los traje desde mataron y bueno pues nada os traigo hay tres o cuatro cosillas de estas que estaban en los chollitos pero bueno el resto es de compra normal y antes de enseñaros las compras voy a hacer un comentario que va dedicado bueno a ver no sé igual a alguna de vosotras os sirve no lo que voy a comentar pero bueno esto va para isa yo creo que que así me bueno ella me entenderá mejor y me lo verá mejor y bueno esa pues nada te acuerdas que preguntaste por lo de las plegaderas que qué plegadera aconsejábamos o te aconsejaban y bueno que sí que las de teflón son súper buenas yo no tengo de teflón no tengo de hueso tampoco o sea yo empecé con esta empecé con esta plegadera que es la plegadera que que traía la la cizalla la la cizalla plegadora y de todo la de guiar y bueno empecé usando esta después me compré estas estas en un bazar porque la verdad bueno no sé yo los trabajos que hago son a ver son más personales no me dedico profesionalmente a esto y bueno pues algún día si lo considero necesario sí que a lo mejor me lo acabo comprando pero bueno estas son otro tipo de plegaderas que me compré nada estas no me acuerdo me costaron dos euros y pico después está esta que es la que lleva la la mini tabla para hacer los sobres y todo eso y los buriles bueno pues esa esto es lo que yo utilizo bueno este es el que yo utilizo este hay cuatro y van un paquete me parece de 46 buriles y yo creo que tú tienes buriles entonces yo lo que utilizo es este este con con esta puntita de aquí y lo utilizo a modo de plegadera me va genial ni me rompe el papel hombre si apretas mucho y tal tienes que tener cuidado pero bueno como tienes varias medidas en el caso en el caso de que tú quieras hacer una hendidura más profunda pero yo por ejemplo utilizo este y a mí me va genial la verdad no no sé de momento no no me planteo comprarme ninguna plegadera de hueso ni ninguna plegadera de teflón aunque ya te digo que no se me crucen los cables que a lo mejor me la compro pero sinceramente de gastarme yo que sé 20 o 30 euros en no no porque ya te digo o sea si yo me dedicara profesionalmente a eso yo lo hago con hago las marcas las marcadas con esto a mí no me deja ni brillo yo ya te digo no sé o será porque ya le tengo pillado el el truqui además después tú plegas y esto tampoco se ve entonces es absurdo bueno cada uno yo ya te digo no hay escraperas que son muy especiales y que les gusta tener todo que sí a mí también pero que la verdad a las personas que estáis empezando como yo pues sinceramente si os hacéis con un juego de buriles además de serviros perdón de serviros para hacer las flores porque con esto después de un trozo de como se dice de goma eva de esta gordita o de esponja podéis darle las formas a las flores además de serviros para eso os sirve de plegadora y bueno que me enrollo esto es lo que es lo que quería comentar y bueno empezamos empezamos con con lo de teddy bueno pues siempre los envases estos que valen un euro que bueno pues nada para guardar las churraditas esas las lentejuelas o bolitas o lo que sea después en la caja esta de los chollos veis había estas pinzas que costaban un euro setenta y cinco y yo me las he traído por setenta y cinco céntimos mira que siempre las he visto las he visto en otros cala en otros canales y decía mira qué bonitas pero digo yo no me gasto en cuatro pinzas dos euros no es que sea garrapa como buena catalana no es que sea yo garrapa lo que pasa que es que hay cosas que si me duelen porque digo considero que es una chorrada las negras esas que venden en los bazares o en otros sitios que te van diez pinzas y vale un euro o bueno y nada como costaba sesenta y cinco euros ahí hoy hoy perdón sesenta y cinco céntimos pues esta vez si me las he traído o sea que ya las tengo conmigo después bueno por metraje también por sesenta y cinco céntimos estas bolitas veis que llevan llevan los huevos a ver si las vamos a abrir yo lo voy a enseñar pues tan chula y digo mira digo como tengo ahí alambre y me gusta hacer muñequillas y tal pues bueno pues ya no le tengo que pintar los ojos y sólo había un paquete porque si llega a haber más paquetes igual me los traigo y bueno esos sesenta y cinco céntimos después también a sesenta y cinco céntimos aunque tengo tropecientos mil rollos de estos de baker twine pero como los iba a dejar ahí son sesenta y cinco céntimos en dorao y blanco en blanco y plata y negro y plata entonces pues bueno sesenta y cinco centimillos pues para saca también después esto que creía que me había equivocado pero no son las botellitas estas de las bolitas estas que me han costado un euro después esto también estaba este este bolígrafo a sesenta y cinco bueno el bolígrafo es un pegamento es un pegamento de esos y bueno digo pues para probarlo probaremos esto este bueno como utilizo mucho los yo que sé tengo por ahí un montón y bueno este si considero que me ha costado caro porque van 35 gramos y me ha costado un euro setenta y cinco este tubito y bueno ven los bazares valen un euro o sea que no volveré a comprar después me he comprado estos dos tubos de pintura porque me dejé mis pinturas y mis cosas allí en barcelona y bueno este suelo utilizarlo mucho porque este color queda precioso y este bueno por si tengo que darle algún toque a alguna caja o yo que sea algún álbum que se meterse o algo o tengo que pintar así con como se dice con nada no no os lo diré bueno con la pasta de relieve o con o con el gesso transparente pues bueno esto luego lo mezclas y te queda del color y queda chulo después para para hacer los stencils para hacerlas de esto queda muy bien después lo que sí me he comprado ha sido esto esto me ha costado dos euros 30 esto es pasta de cemento y la verdad que me he traído los moldes pero no me he traído ninguna de las pastas que tenía allí ni los polvos cerámicos ni nada y esta la probé y me gustó bastante queda de color gris como el cemento pero va súper bien me gustó mucho a ver si sí bueno ya me pediré me pediré las pastas por internet o si no cuando cuando vaya por barcelona pues me gustaría hacer algún día de todas las pastas que yo conozco no para para los moldes no pero bueno pues nada pues está que si os gustan las pastas para hacer moldes y cosas de esas está está genial no es pasta de cemento y queda súper bien y por lo que vale mejor todavía bueno buscaban caballitos de mar para para ver si le podía enviar a ahí está los los caballitos de mar pero no había lo que he encontrado ha sido esto me parece que ya ya lo tiene entonces bueno yo tampoco me traje para acá los míos no me quedaban ya caballitos y bueno por un euro me traje esto después también por un euro cinta de esta de color blanco de puntilla después por un euro también está de color rosa que esta es esta es elástica esta es la la gomita es elástica y bueno como os he dicho cuando hemos llegado hemos pedido hemos hecho un pedido ahí bueno el el de sus cosas de su bici y esas cosas y yo he hecho un pedido por de todas las manos de todas las cintas y eso aliexpress vamos a ver cuándo me lo trae bueno pues por un euro está también que es muy bonita bueno muy bonita no lo sé espérate vamos a abrir vamos a abrirla a ver a ver que está bonita bonita me lo parece pero ah pues sí mira está bien está bien es así veis la pongo aquí está está bonita está bien desde esa así como de macramé bueno no sé cómo se dice como de punto pues bueno por un euro yo tengo poca cinta sabéis y se ha encontrado las papas y las papayonas las las maripositas este mira por fin y bueno estaban en blanca pero las blancas no me han gustado y de negra sólo quedaba este paquete pues me lo he traído por un euro pues ya tengo mariposas de esas que me encantaban después también por un euro me he traído esto que fijaos esto lo compré yo en otra tienda allí donde yo vivía allí en en barcelona y me costó tres euros y pico de otra marca por supuesto y bueno en dorado y marrón porque a mí me encanta el dorado y el marrón entonces pues bueno pero fijaos estas las puedo teñir y las puedo tintar yo del color que me dé la gana y también sólo sólo he visto un paquete bueno y aquí se ha venido después esto no sé por qué lo he cogido porque yo no soy mucho de estas pero bueno por un euro pues las he visto y digo mira digo tengo ahí una cosa que ahora os enseñaré medio enseñaré y nada bueno después he comprado esta caja en esta cajita que me ha costado dos euros treinta dos euros treinta y bueno para quien la ha comprado o no lo sé yo que se va a meter tonterías de esas que que tenemos nosotros y después he comprado he comprado estas cartulinas y perdona las cartulinas esas que van estas por un euro no había papeles ha sido me lleva un disgusto porque yo iba a mirar los papeles para ver después lo que he encontrado estas libretas a 0 65 que bueno mi intención no es escribir en ella es arrancarle las hojas y utilizarlas para envejecerla y bueno total están de oferta no son buenas son para cartesano pero bueno por lo que valen y por último porque no he comprado mucha cosa bueno también he comprado otras cosas pero no tienen nada que ver no tienen no tienen nada que ver con el scrap no como un molde porque bueno se me había metido la cabeza de hacer una receta de una tarta de queso y la he hecho si alguna quiere que se lo enseñe yo es que flipado porque ha quedado espectacular y bueno pues nada que me enrollo como siempre pues he comprado sobres sobre sobres para para hacer un álbum de sobres entonces como estos son grandes por un euro los cortaré por la mitad y haremos ya tengo ahí 20 páginas para hacer sobres allí y bueno ahora ya he acabado y lo que tengo aquí una cosa que bueno yo estoy preparando para para hacer un tutorial no sé si lo verá la chica aquella que que bueno pues que estuve ahí que le leí el comentario y eso y bueno veis estoy preparando todo para para poder hacer un tutorial entre comillas entre comillas pero bueno para para que esa persona y vosotras las que veis mis vídeos y si os interesa pues lo veáis no no es complicado ni nada pero bueno prefiero primero recortarlo y después ir haciendo poco a poco y nada pues bueno que aquí me tenéis tengo que ir mirando los vídeos me tengo que ir poniendo al corriente porque la verdad que deja un poquito así como de lado porque bueno vamos para arriba para abajo han venido los chiquitines bueno los nietos y tal y bueno pues para aquí estamos entonces cuando están por nada cuando está uno el chiquitino pues a jugar que sea fútbol que sea no sé qué y entonces pues no da tiempo y bueno pues nada aprovecho para saludaros nuevamente para desearos que todo esté bien y que espero que os encontréis todos bien y bueno pues daros un beso muy grande a todas que muchas gracias por seguir aquí conmigo que nos vemos pronto y nada que un beso grande y augur adiós adiós y hasta luego adiós